¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Petro fracasó en su intento. Sea la hora para decirles, queridos amigos, que está ante un peligro evidente, real, de unas dimensiones colosales. Piensen en lo que ha sido en Cuba. Cuba vive literalmente, no por aproximación ni por retórica, de los cubanos que se fueron, especialmente casi todos, a los Estados Unidos, para hacerse un futuro y para enviar en remesas lo que les permite a sus parientes cubanos medio subsistir. En Cuba no hay nada. El país que fue el primero o el segundo más rico de toda América no tiene nada. Venezuela es la obra de un gobierno continuo como fuera el gobierno de Gustavo Petro. Y ese es el resultado. Venezuela. De Venezuela han salido cerca de 8 millones de venezolanos. Tenían para dónde salir. Se vinieron principalmente a Colombia. Se fueron a otros lugares del mundo. Es la diáspora más grande del mundo entero, incluyendo Siria. El desastre. La catástrofe de Venezuela. Un país rico. Inmensamente rico. Con las mayores reservas petroleras del mundo. Con reservas mineras de todo orden. Con tierra fecunda. Todo lo tiene Venezuela. Pero tiene el gobierno comunista. El gobierno del íntimo amigo de Gustavo Petro, de Hugo Chávez. Revivido ese gobierno en este señor Maduro. Y miren lo que está pasando. Mírenlo de cerca. Y piensen por un minuto ustedes a dónde se irían. Miren lo que pasa en la Argentina. Argentina puede ser o puede competir con Venezuela sobre cuál es el país más rico de América. La pampa húmeda Argentina no tiene par para la producción de comida. Es un país gigantesco, enorme. Más del doble de Colombia en superficie. Con la misma población de Colombia. Qué tierras. Qué litorales. Qué belleza. Qué ilustración media la del pueblo argentino. Y es una catástrofe. Ciento por ciento de inflación. La mitad de los argentinos están en la pobreza. Léase bien. Están prácticamente con hambre. Y eso es el resultado de un gobierno como estos. De un gobierno populista. El gobierno de Fernández y de la señora de Kirchner. Piénsenlo bien. Esto es perfectamente posible. Chile era el país que teníamos para mostrar. El país rico. Estabilizado. Creciente en todos sus indicadores económicos. Y miren ustedes dónde lo ha conducido Boric y su banda de atracadores que se lanzaron antes de la presidencia de Boric. A destruir lo que había en Chile. Y miren lo que está pasando en ese país. Y miren sus perspectivas. Queridos amigos. Esto no es literatura. No nos estamos imaginando cosas. Ni estamos haciendo tremendismo. Para mejorar nuestras posibilidades de audiencia. Ni más faltaba. Ni más faltaba. Estamos haciendo realismo. Realismo puro. Colombia está al borde de una catástrofe. Su situación económica es cada momento más difícil. Cada momento hay más pobres. Cada momento hay más informales. La recesión y la inflación es lo que más me preocupa. Dice Gustavo Petro. Él es el causante. El culpable. De muy buena parte de esas cifras calamitosas. Y lo que viene. Y lo que nos espera. Lo que nos espera en seguridad. Estamos llorando la muerte. De nueve soldados. Seis en Buenos Aires. Y tres más al sur del Cauca. Qué horror. Jóvenes que pudieran ser sus hijos. O mis hijos. En todo caso. Los hijos de nuestra tierra. Sacrificados. En vano. Los vamos a dejar morir. En vano. Hay dos muchachos que se debaten entre la vida y la muerte. En un hospital en el Valle del Cauca. Los vamos a dejar morir. Sin que tengan la paz de una esperanza. Y sin que sepan. Que no murieron en vano. Señores. Estamos hablando. En serio. Los regímenes de izquierda. Conducen. A la catástrofe. Hacia allá vamos. Si no reaccionamos. Si no levantamos nuestra voz. Si no ponemos de presente. Las equivocaciones. Inmensas que se están cometiendo. Y las que se pueden seguir cometiendo. Hay los acuerdos con el ELN. Hay el perdón de todos los delitos para los criminales. Hay el mantenimiento del narcotráfico. Hay, hay, hay. Tantos halles y lamentos. Sobre un gobierno que apenas lleva unas semanas de inaugurado. Y nos faltan tres años y medio. Más de tres años y medio. De esta tragedia. A levantarnos. A opinar. A estar presentes en la vida del país. A reclamar. Ahora los jóvenes argentinos son liberales. Ser joven en Argentina es sublevarse contra los regímenes comunistas. Eso tiene que pasar en Colombia. ¡Ya! ¡Ya! La primera línea es de unos jóvenes desadaptados. Que cometieron las atrocidades que cometieron. Y condenaron al hambre a tantos. Que no haya primera línea. Que haya una línea inmensa de jóvenes que entiendan a tiempo que el futuro está del lado de la libertad. De la democracia, del emprendimiento, del orden jurídico, bien establecido. De un Estado limitado a cumplir sus funciones. Y de un sistema empresarial, privado, que haga lo que tiene que hacer. Producir riqueza, producir bienestar, generar empleos. Señores, lo que está pasando en el resto del continente nos debe abrir los ojos. Antes de que sea demasiado tarde. Demar, por ahí están diciendo... Pero vieron que ya inventaron una teoría de la conspiración alrededor de lo de Pedro Castillo. Estos comunistas van rápido, van a una velocidad que uno no se imagina. Pues ya salió el abogado de Castillo a tratar de explicar qué fue lo que ocurrió con Pedro Castillo en el momento en que disolvía el Congreso. Escuchemos qué fue lo que dijo hace unas cuantas horas el defensor. Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. ¿Usted está asegurando que el expresidente sería...? Le lo ha dicho la persona que me ha llamado. Que le dieron una bebida. Y que esa... No, le dieron una bebida. Una supuesta agua. Y que después de beber el agua, se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Eso es lo que se tiene que... Después de la bebida se sintió como dictador, más bien. Como atontado. Sí estaba en mala condición. Y no es improbable que para salir con semejante disparate hubiera tomado algo de lo que se produce aquí y de lo que se produce también allá. No, un golpecito, una línea de coca pudo ser, porque pues estaba en una muy triste condición el señor Castillo. Pero trataba de dar un golpe de estado en el que empeño, en el que no lo acompañó nadie, nadie. Distinto de estos izquierdistas de acá, de López Obrador, de Petro, no sé quién más se haya manifestado en defensa de Castillo. Nicolás Maduro también, doctor Fernando de Marcos, salió a apoyar a Pedro Castillo. Ah, pues ahí está. Ayer, sí, 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 sí. Se parecen tanto, se parecen tanto. Muy bien, entonces que Castillo no supo lo que...